Paralelo a este proyecto, vamos a realizar obras adicionales en el río Lempa, para blindar climáticamente la infraestructura de la bocatoma y disminuir efectos debidos al cambio climático y de la variabilidad climática, algo real en nuestro país. Entre estas obras están obras de protección en márgenes del río, apertura de un nuevo cauce, medidas ambientales.